La vocación de servicio y la búsqueda de estabilidad laboral motivan a los jóvenes que acuden en gran número a las instalaciones de la Policía Nacional en Guayaquil a buscar un cupo para poder pertenecer a la institución. Desde la madrugada, jóvenes guayaquileños y de otros cantones llegan a los exteriores del GOE en la vía perimetral para entregar sus documentos luego de cumplir el procedimiento en la página web del Ministerio del Interior. Rubén Vélez alcanzó el primer lugar en la fila. Vine para ser el primero porque llegué como a las 4 de la mañana. Jefferson Tualanga busca el bienestar de su familia. Busca estabilidad en la economía para uno y la familia. ¿De dónde eres tú? Milagro. Y para Andrés Vargas, la estatura ya no es un problema. Ya no hay restricción a la edad ni a la medición de lo que uno mide. Entonces es una buena noticia para uno. Como ellos, muchos ciudadanos de entre 17 y 24 años persiguen una estabilidad laboral, pero también se sienten comprometidos con la sociedad. Cristian Bernaza, de 22 años, y Kevin Villasís, de 18, ya tienen proyectos en mente. Hoy en día está perdida la juventud. El mundo de las drogas se está apoderando. Puede ser campaña para ayudar a los chicos. Ayudar a Solca, por lo que mi mamá tuvo cáncer, y ayudar ahí cuando ya esté ganando y todo eso. ¡Peta, plumas, plumas! La oportunidad laboral. Aquí se presenta también para los vendedores y fotógrafos, pues algunos no llegan con los documentos completos. Todas las fotos, la pequeña, el cuerpo entero, la medio cuerpo. ¿Y si no tiene terno? Se le prestamos el terno. El 15 de agosto termina el proceso. Stalin Vaquerizo, TC Televisión.